¿Y sabes que si alguien tuviera la misma idea de lo terrible que es estar sobrio, no se le ocurriría pedirte que te quedaras así? Te diría, vaya, no lo sabía, toma, sí, sí, para ti está bien adelante, métete esa raya de cocaína, toma una copa, tómate 20 copas, lo que sea, lo que haga falta para que te sientas, como un ser humano normal, tú haces mi baña, si lo quieres, bebía y es mi fama, bebía y es mi fama, y lo hacía un día y otro día y otro día, y una noche y otra noche, y ah, no me importaban las consecuencias, porque sabía que no podían ser ni por asomo tan terribles como serían, y no me importaba, no me importaba, no me importaba, no me importaba. Noche más En este lado a mi pasión Con unos cuantos cigarrillos Para poder calmar esta ansiedad Y así un instante poder pensar ¿Por qué sacas mis brazos? 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 Gracias.